Antes de que escapen No pides tu nada Que se escapan Hostia Los payos Los azules y los picololos Como que hijo de Acaba de comentar uno En el video de Raimon Que gracias por hablar de Raimon De esta misión creo que me acuerdo Una revolucionaria con ganas de venganza Declaramos los derechos del hombre Pero hoy la mujer Hostia, eso es tan feo Es desmonetizado Desmonetizado el video Desmonetizado hermano Cada latigazo es un video desmonetizado Hostia Coño, si tiene fuerza, ¿no? ¿Nota? Por tener mejor puntería que Robespierre Eso es lo que quiera de los jacobinos ¡Jacobins! Bueno, el colega sin camiseta cortando cabeza Hostia, pobrecino ese, ¿no? Que bien Que rico Ah, claro, ese era Robespierre Claro, es que ese era un pobrillo cabrón, ¿no? Sí Ese era de la guillotina, todo el rollo, ¿no? Creo que sí Mata a los líderes jacobinos Aquí Nitroditores de Córdoba Hostia No veas si hay jacobinos San Jacobo Vais a morir todos A matar a San Jacobo Ya lo ha visto uno, tío Soy el peor Asesino que ha cruzado la frontera Espérate, espérate Mira, mira, mira Mira cómo nos vamos a ir los tres Ya está, ya está Que lo he envenenado ¿Se mueren? Los arqueros sí Bueno, los arqueros Los francos se mueren inseguros ¿Ves? Y tú si no te mueres te mato yo, ¿sabes? No, no, no No, no, no Ese cae que me estaba disparando, ¿no? Lo has dado de su medicina, ¿no? Me entiendo A chuparla ¿Quién te da? Un arquero Bueno, es que yo le digo arquero Pero son Son pistoleros Pistoleros Son bandoleros Vale Dime, por favor, que tú has visto bandoleros Alguna vez en tu vida, tío Sí, hombre El... ¿Cómo era? El tragabuche, hermano El tragabuche y rosita, tío Increíble ¿Pero quién me está viendo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Eso me pregunto yo Son muy pesados, la verdad Ah, hay un gilipollas ahí, tío Un gilipollas bastante gilipollas Ah, lleva un tiro Me voy a sacar la pistola de oro Tío, no hay ninguna ventana por donde entrar esto Pues ya es No lo sé No habrá que entrar por las puertas principales Estaría bastante feo Sí Para un asesino eso está bastante feo Eso de las puertas principales No... No le van Ah, mira, aquí hay una ventana Sí, ¿o qué? Aquí Mira ¿Dónde estoy yo, Nitro? Ah, mira, aquí hay otra, luego Hay otra poca Ah, no, no No Está como una valla, tío No me sirve Todavía no tengo que bloquear la cizalla Bueno, se acaba contigo Uno fuera Y otro fuera Vale, ¿quién queda más? Ahí en la habitación Ahí, ¿qué me va a ver? ¿Qué me va a ver? No, mira, pero sé que hay otro ¡Le diablos! ¿Aca? Vale, a chuparla Esta misión es más Ir al buque Es más, ir a A partirlo A los jacobinos ¿Estás jugando por ti, no los jacobinos, esto? Sí, sí, sí Se están esforzando Hola Venga Otro fuera La muerte acecha con su huedaña, hermano ¿Cuánto? ¿Están todos, no? Sí Objetivo completado Escorta a Theramins de America Mejor pronuncio Escorta Tengo un B2 de francés Aquí está la mujer Ahí va, la mujer Ahí va ¿Dónde está? Aquí, mírala Viene para acá Ojalá se pudieran hacer gestos, tío Ojalá, eso sería guapo Ir Hablan con Therwin Pero tengo otro favor ¿Otro más? No pides tú Que se escapan Los paños Los azules Y los picololos ¿Cómo que hijo de... Hermano, me han insultado? Un muerto perro Ahí está, mi colega Hostia, está puesto en medio No pasa nada A la top 4 Sí, apruebale Me han matado ¿Qué te ha pasado? Me han matado ¿Pero quién te ha matado? No lo sé Agonizando Hostia, me estás dando un isto Venga, me paro ¡Arriba, coño! Todo fuera de eso Oye Te cambias la cara y todo Para que no te parezcas a mí Claro, cabrón ¿Aquí qué hay? Yo no soy Arno Yo soy Nitroitore de Florencia O sea, de Córdoba Hermano, mira, hermano Que esto tiene una otra secreta Que hace así Hostia, la antorcha, loco Antorcha del miraje Una escalera subterránea A ver Aquí hay mucho... Aquí es donde se han hecho los San Jacobo Estos, ¿no? Se fabrican aquí Aquí... Una hoguerilla se hace los San Jacobo Aquí es donde se inventaron los San Jacobo, más bien Vamos a por ello ¡Ay, que se ha girado! ¡Que se ha girado! ¡Que se ha girado! ¡Perro! ¡Eh! ¡Timing, Timing, Timing! ¡El Timing, el Timing! ¡Para que no seas tímido! Hostia, que viene otro tú Que viene otro, que viene otro Me cago en la puta que parió, eh Que no, pero... ¡Aprovisado! ¡Atravesamos mi Estaca, tonto! Hostia, pero ¿por qué me dan el tiro a mí? No sé Era un blanco fácil, jaja Maldito bastardo Eh, ¿por qué aquí hay una puerta sospechosa? Pero por aquí no hay Por aquí me da que no Tenemos uno a la derecha ¡Ven para acá tú, farolillo! ¡Ven para acá, que te va a matar mi colega! Ahí está, eh Ahí está, eh Dos tirillos... Te digo que a ti que ibas a morir tú Hermano, ¿por qué las personas con toma gorda son más tardas en matarlo? Más tiros resisten, claro La grasa, tío La grasa, tío Amortigua Que me va a ir Vini, 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 vini Me ha matado Gracias por la venganza Me falta la mitad de vida Me falta la mitad de vida ¡Me muero! ¡Atearnos! ¡Atearnos, nitro! ¡Lo viví! ¡Venga, arriba, colega! ¡Me la juego por ti siempre! Siempre ¡Hola! ¡Que no me disparéis más! ¡Que el tiro que te me dio por la espalda! ¡Que no me disparéis más! ¡Eh! ¡Se ha tirado y transportó! ¡Sí, hermano! ¡Que no toques la campana! Bueno, mira Hemos tenido misiones de sigilo y misiones de... De darnos de palo Sí A ver De darnos de palitroque Pero, ¿cómo me va a ver? Tú no me hagas Pues mira Ahora se van a morir Envenenados Venga, ahí tiene el tufillo Muérete Bueno Te encontraré y te mataré Y dicen, tío Es que son unos cabrones Vale, muerto Otro muerto Esto parece un poco Ocalotute ahora Sí, hermano Vale Yo en ningún lado Aquí, mira Toma He ido por tu lado, tío Lo que había ido Gordo Mirándome ¿Has ido gordos? He ido gordacos, tío Eh, por ahora que abrí esto ¿Lo abro yo? Venga, venga, venga Venga, venga Venga Si te quedas sin ganzuas Yo te presto una poquilla Es que era una máquina Abriendo puertas Ah, por boca Ah, por hablar Tío, por hablar Mitro, bloca, chancla De bla, bla, bla Hala, ya está Ha sido la que ha hablado Eh, ¿qué haces tú mirando aquí? Hostia, no, la que me ha... La que me va a apuntar los pocos, eh ¿Qué ha pasado? Esos son Esos son los que hay que matar Evidentemente Espérate, espérate Espérate Que lo voy a aturdir Lo voy a aturdir Coño, que me he quedado No quieres hablar, tú ¿Cómo vas a hablar con alguien Que ha matado a gente? Vale, voy a aturdir a esos dos Arriba Muerto Muerto No hay nadie Toma Le he rotado los ligamentos Pues, hermano Hay que salir de aquí, ¿no? Escapa de las catacumbias De las catacumbias Eh, eh La cumbia del infinito Yo creo que se puede escapar por aquí Perfectamente Vamos a huelos Vámonos de las catacumbias Sí Seguro Éra aquí Por aquí, mira, mira, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos, gimero Vámonos, guimero Ah No, quiero que me vean Ya hay que ponerse aquí te has puesto a puñalar se me ponga a puñalar y se me va y yo, ponte allí, por favor tú, ladrón al suelo matalo matalo matalo